Y nos vamos a Boulevard España, 1495 y Santa Fe, categoría, comercial, venta y servicio, rubro, ventas de rodamientos y correas, el premio Planeta Nuevo Milenio 2011. Y por cuarta vez es para Pudavi, Sociedad Anónima. Fuerte un aplauso para ellos, vamos. Pudavi, una empresa de Villa María al servicio de la gente. Bueno, buenas noches para todos. Como empleado de la firma y en representación de todos los integrantes y de los dueños de la misma, queremos agradecer por esta distinción a todos los amigos, clientes y proveedores. Gracias y buen plazo. Pudavi presente en la cuarta edición. Pudavi? Pudavi. 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 ¡Gracias!